¡Maldita! Es corazón, tú y yo sabemos que estás listo ya Aunque la razón te diga a gritos que no es el momento Deja de llorar por esos besos Que a la sombra del dolor ya nunca volverás Ya no dudes más, date la vuelta y vuelve a comenzar Deja el miedo atrás Tú y yo sabemos que llegó el momento Hoy voy a soñar con otros besos Yo que tanto prometí no volverme a enamorar Mentira, tiene que ser mentira Cerré con tantas fuerzas las puertas de mi vida Antes de besarte voy a perdonarme Le robé la vida a mi pobre corazón Mentira, tiene que ser mentira Mentira, el tiempo fue borrando cada herida Voy a enamorarme y voy a conquistarte Voy a darle vida a este loco, ciego y loco corazón ¡Ay! ¡Arriba! 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 Hoy voy a soñar con otros besos Borraré sus labios en sabor amargo Ya su venenosa piel no quiero recordar Mentira, tiene que ser mentira Cerré con tantas fuerzas las puertas de mi vida Antes de besarte voy a perdonarme Y voy a darle vida a este loco Voy a llenarte de besos Voy a romper el silencio Voy a enamorarme y voy a conquistarte Voy a darle vida a este loco Ciego y loco corazón Ciego y loco corazón Ciego y loco corazón